Mientras que recibimos una buena noticia, la actividad minera comienza a reactivarse en Pedernales al realizarse la primera exportación de bauxita hacia Estados Unidos. El mineral de unas 9 mil toleradas fue embarcado por el puerto de Cabo Rojo con destino a la ciudad norteamericana de Alabama. Decenas de personas trabajan en este proceso, lo que ha provocado mucho entusiasmo en una provincia con altos niveles de desempleo. Es el primer cargamento de bauxita que sale de Pedernales desde el 2015 cuando fue cerrada la compañía Dovenco. Esta provincia fronteriza tuvo su momento de esplendor cuando su economía se movía en torno a la actividad minera y ahora los esfuerzos están encaminados a promover...